Y no sé por qué, dime por qué, ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar otro día más sin verte Dime por qué yo, te felicito, y por qué te ahogas, por la soledad Y por qué me tomas, porque así tus manos y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero caer, y por eso Loco de este nudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro en tu fe Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, porque pienses que parezco diferente Tú no pienses que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames, que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día No me ames, porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no sé por qué, no sé por qué, somos un espejo Y tú así serías, lo que yo de ti me pego No me ames, para estar muriendo dentro de una guerra Si no me ames, para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Como gran amor, por el azul del cielo No sé qué decirte, esa es la verdad Si la gente quiere, sabe lastimar Y yo aparte de los sellos, no se puede Pero yo ya estoy siendo sola No me ames No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desarmes mi corazón No me ames, no me ames No me ames, te lo ruego Y amargura, déjame Sabes bien que no puedo Que sin tu piel, que siempre te amaré No me ames, pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mil infiernos No me ames, para hacer olvidarte Me costilla y te quiero que me ames No me ames, tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos siempre juntos El esperador es como el sol me sale Si asterá por detrás Y amamos por detrás En la misma espera No me ames, tú y yo volaremos No me ames, tú y yo volaremos No me ames, tú y yo volaremos Me da razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Vente Y hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me lleves Dime que vas a llevarte 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!